Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gerardo Méndez de Casas y Casas Cuernavaca. En esta ocasión vamos a ver un proyecto en preventa en un fraccionamiento de 8 casas, que como verán tiene seguridad. Y ahorita vamos a ver el proyecto, a ver qué les parece. Y bien, estamos en una de las, de la privada de las 8 casas. Ese es el recorrido que se tiene que hacer de inicio. El estacionamiento es para dos autos. Ahorita la casa está en preventa, por eso van a ver todavía cosas en construcción. Si ven, es piso de porcelanato. Y bueno, esta tiene la, en la parte baja tiene medio baño. Les repito, estamos en preventa, así que estamos próximos a concluir. En esta parte tenemos recámara en planta baja. Recámara en planta baja con un baño completo. Que eso va a estar increíble, mucha gente nos pide recámara en planta baja y aparte que van a tener el acceso de manera directa desde el estacionamiento. En este caso van a tener aquí, pues como ven es una, pues ya la cocina prácticamente aquí en este lado con el área de lavado. Y ya también estamos prácticamente terminando con una muy buena ventilación. Y como verán, pues está el área verde con su respectiva alberca. Que la verdad es que está padrísimo, porque la perspectiva que se tiene desde este lado de la casa, pues está padrísima, porque ya tiene su pérgola y todas las casas van a ser en esta forma más o menos similar. De este lado está, o va a estar el cuarto de máquinas. Y lo cual, como ustedes ven, queda totalmente cubierto y hace que se vea con una estética muy bonita. Y bueno, ya con las plantas que tiene, esta es la vista que se tiene o se va a tener de la alberca. En la página o en la descripción voy a dejar más detalles en cuanto a metraje, precios, en fin, ese tipo de cosas. Y pues bien, vamos al siguiente nivel. Como ven, también ya estamos avanzando. Y en este siguiente nivel, es donde ya tenemos los dormitorios o las recámaras. Voy a iniciar por el lado derecho. Aquí tenemos una de las recámaras, donde van a tener las casas, van a estar completamente equipadas. Les repito, en la descripción voy a dejar todo. Vienen closets, vienen vidrios, obviamente. Y a ver qué les parece. De este lado está el baño completo. De esta recámara. Y esta sería, pues, la recámara número uno, en este caso. Los proyectos van teniendo algunas variaciones. Este es medio baño que da servicio, pues, aquí a la pérgola o a la terraza. De este lado está la recámara número dos. Que como ven, también tiene muy buen tamaño. Está bastante ventilada. Y también con baño completo. Ya va a traer cancelería. Y como ven, trae unos acabados en los baños. Este detalle de los nichos se ve padrísimo. En el baño. Y bien, aquí tenemos solamente dos recámaras. Pero tenemos esta parte de la pérgola. Que se ve padrísimo. Si ustedes ven, tiene espacios. Pues, muy grandes. Muy, muy grandes. Para que ustedes puedan aquí. Pues, armar lo que ustedes quieran. Esta es la vista que se tiene desde la parte baja. Perdón si se escucha ruido. Pero, pues, es gente trabajando. Y, pues, no podemos parar, ¿verdad? La parte de abajo que vieron que se estaba haciendo en los pisos. Es como esto para que no se resbalen. Y bien, vamos al tercer nivel. Que este tercer nivel tiene la recámara principal. Aquí puedes tener una especie de recibidor. Y esta recámara principal, pues, como ven, está. Muy, muy amplia. Con una vista padrísima. Vean nada más la vista que tiene. Ahora está increíble. De este lado vas a tener el vestidor. Vestidor, pues, como amplio, grande. Y de este lado, el baño completo. También con espacios bastante grandes. Y bonitos acabados. En la parte de aquí, pues, vas a tener un balconcito. Pues, para que vengas a disfrutar de esta vista que tienes, ¿no? La verdad es que está muy, muy bonito la vista. ¿Qué les parece? Pues, bien, les recuerdo, mi nombre es Gerardo Méndez, de Casas y Casas Cuernavaca. Detalles en cuanto a metraje de construcción, metraje de terreno. Va mareando de acuerdo al prototipo. Son ocho casas las que se tienen. Así que hay diferentes precios y medidas. Por favor, cualquier duda o detalle. Mi nombre es Gerardo Méndez, de Casas y Casas Cuernavaca. 5576-693585. Llámenos, sugenen una cita. Gracias y saludos.